Todo tuyo, Rafa, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, todo bien. Acá está, se viene el Ultra Buenos Aires. ¿Aguerrá? Sí. Tienes un esfuerzo tremendo. Llega el Festival de Música Electrónica que marca tendencia en el mundo. Ultra Buenos Aires. Sí. ¿Y esto? Sí. Harbel. ¿Qué? Harbel. ¿Harbel? ¿Arbel? Sí. ¿Hay arbejas? Sí. Eh, Paul Bank, Paul Bank, D, D, Y, G, G, K, John Dewey. Duplica, D. Steve Oaki. Mirá, Oaki. ¿Quién? Link Fagin. No, 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 el anterior. Steve Oaki. Aoki. Oaki. Aoki. 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 Link Fagin. Game Velvet. ¿Eh? Hércules Love Fire. Los hermanos Nicolás y... ¿Dice eso? Y Festa Bros. Ahí es loco. La mitad, vamos a ver. Y los y Festa Bros. Los hermanos Nicolás y... Y Agustín Festa Bros. Los hermanos Nicolás y Agustín Festa Bros. Los dos son los Festa Bros. Sí. Ferry Coosten. Muy bien. No, te sentíate como tres. Busque Bus. No, no, tiene otra lista. Sí, sí. Entre otros artistas nacionales e internacionales. ¿Cuándo es? 21 y 22 de febrero. ¿En dónde? De 2014. Sí. Ciudad del Rock. Muy bien. Entradas en tiquetet.com.ar. Este sábado, este viernes y sábado, Metro transmite exclusiva la previa de todos los shows en vivo. Del Ultra Buenos Aires. Todas las novedades del festival. Sí. Encontralas en Metro95.1.com. Bien, Rafi, dame ese papel. Y ahora vamos a repasar los artistas, entonces, desde aquella lista que tenés en la pared. ¿La lees bien? Sí, va. Ahí está, Matías. Ahí. Dice, Ultra Buenos Aires. Yo te digo uno, vos decime otro. ¿Qué es tu? Sí. ¿Qué es tu? El segundo. El segundo le decís vos. Sí, parece la lista de Bambino Veira, eso, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver? Hardwell. Hardwell. Eso. ¿Quién más? ¿Quién más? Nick Romero. Clase de sí. Paul Mack. D. Y. K. Sí. Steve Aoki. 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 Sí. John Dewey. John Dewey. ¿Quién más? Hércules Lightfire. Hércules and Lava Fair. Sí. Festa Bros. Festa Bros. Sí. Len Funky. Sí. Len Funky. Sí. Sí. Nicholas. El sí. Paul D'Avers. Nicole Mudaver. Sí. Sí. Steve Bulk. Steve Bugg. Sí. Ferry Kosten. Perfecto. Sí. Game Velvet. Green Velvet. ¿Qué? ¿Qué? Romano Romano. ¿Quién? ¿Qué? 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 Entre otras artistas y nacionales e internacionales, viernes 21 y 22 de febrero en Ciudad del Rock. Ciudad del Rock. En Ciudad del Rock. Está tachado eso. Eh, lo acabo de tachar hace un minuto. Ah, Puerto Maduro está tachado. Sí, sí. Entras en tiquetech.com.ar, más información, ultrabuenosaires.com, ultrabuenosaires.metro. Es la radio oficial. Querían que Rafa lea el line-up del Lollapalooza. Bueno, tenía que aprobar Ultra Buenos Aires. Bien, clasificó. A ver si le... Igual el voz, al menos, sobre la hora. Voz Ultra, no. ¿Eh? Sí, le gusta el rock y le gusta la electrónica. Sí, me gusta. Está el gigante de Villa Uní con nuestros estudios. Hay 28 grados y es momento de jugar. ¿Cómo le va a decir Rippo? Muy bien, muy bien. Rafa, ¿qué pasó con la tableta? Eh, todo bien. ¿Puedes soltar alguno de los dispositivos que tenés? Un grabador de voz, un celular y una tableta. Y un trago. Tienes cosas tenés y dos manos. Acaba de... Ya la tercera... La cuarta vez que se me cayó. Cuarta. Y no se me rompió. No se me rompió la pantalla. Pero porque la tenés fuera de la funda. No, no. Bueno, la tengo fuera de la funda, pero yo me compré la funda... No me grité. ¿Y para qué te compraste la funda? A la salida de la radio, hace 15 días antes. ¿Y por qué no la usás? La uso, claro que la uso. No grites. Pero no la estabas usando, si estaba fuera de la funda cuando cayó. Bueno, porque la acabo de sacar recién. Pero ahí se te cayó cuando la querías sacar. Sí. O cuando la sacaste, estaba fuera de la funda y por eso cayó. Ah, cuando la saqué. ¿Por qué? No resumen muy bien. Se van a vender las remeras de Rafa en Lollapalooza, pero con los nombres de Rafa. Sí, señor. Jorge Rafael. A propósito, tengo una apuesta. A propósito, sin querer. No, no. ¿Eh? Sin querer, bueno. ¿Qué? Tengo una apuesta, pero es de Bolívar y Venezuela, de San Telmo, para el bar Antares. No, digas. Para el bar Antares. No, 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 Marca no. Marca no, 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 no. Rafa, por favor. No, ese no termina el cabo. Ya está. Escuchame. Dejalo hablar a él ahora. Escuchame. Sí. ¡Hola! Dejalo hablar a él. Sí, sí, sí. O sea, del bar Antares. No, digas más. En Bolívar y Venezuela. ¿Por qué no nací la marca sin sin codificar? No, no, porque es un programa de humor. ¿Y este qué tiene que ver eso? ¿Este de qué? Política, de economía. Acaban en sus instructivos. ¿Por qué le contás lo que pasó con Yashogunidi? Que no estuvo ayer en Cinco de Ficar Estuvo ayer en Cinco de Ficar en la tribuna No grites Que ahora están haciendo el programa en vivo En Acasuso En Asunción 949 Yo te digo, lo menos interesante de Cinco de Ficar Es la dirección del lugar a donde va Domingo a las 14 Es lo que menos le importa a las personas Hay que estar dos horas antes Hay que estar dos horas antes Para ir a la tribuna Te pusieron al lado uno que te va a robar el lugar en cualquier momento Ah, porque era un fenómeno que la rompió toda Estaba al lado Estuve con la remera Cinco de Ficar Te voy a decir una cosa No haces las cañitas No haces las cañitas a tiempo Y te saco la ficha Las cañitas voladoras Me esfuerzo demasiado El tema es para que me vean bien La remera Porque estuve al lado de una nena de cinco o seis años ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Eh? Que también tenía la misma remera que yo Está bien, pero vos cuando... Con la diferencia Que tenía la voz después No la haces al mismo tiempo que todo el mundo A ver, haces en la cañita Mira, por ejemplo Yo te hago La triple, va a la triple Aplaudo yo solo ¿Te das cuenta? Y pero la haces vos solo ¿Qué? ¿Cómo qué? La traigase conmigo La en cámara lenta La que va en cámara lenta Pero vos te tiras un beso ¿Por qué está fallado? Rafa ¿Vos tenías un beso en la mano? No sé la cañita Más o menos Porque fue veinte años de novio Y después nos casamos ¿Vinte años de novio? ¿Y diez de casado? Veinte de novio y diez de casado ¿Qué va a ser? No, no Está bien, Rafa ¿Vinte años de novio? No, fueron quince de novio Y después nos casamos ¿Le parece bien, Rafa? Quince años antes de formalizar ¿Quince años de novio? Y después nos casamos De noventí y dos hasta el dos mil Ah, bueno, bastante Sí, sí Bueno, hay gente que lo decida A los diez años Que hay gente que lo decida A los diez minutos también A los dos meses Sí, bueno, eso es demasiado rápido Para vos es demasiado rápido Para el que lo decide Está bien No, para muchas personas también O sea, también Cachengue Estuvo seis meses Conociéndose Ya entró Cachengue Es el momento de Cachengue La cancha Y ya está Y le mandó un saludo Escuchame Si Diego Ripoll Se enamora mañana de una chica Y en un mes se quiere encasar ¿Cuál es ese problema? Yo no lo permito Se apura demasiado rápido Está bien Vos decías que, Rafa, perdóname El amor Vos decías que para estar de novia Que está por lo menos un año Y vos a los cuatro meses con Google Ya se hace mi novia, mi novia, mi novia Sí Así que todas las que viri, viri decís Después viri, viri te escondes Perdón 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 El tema es Yo manejo las cosas como el fútbol Paso a paso como mostaza madre Está bien, pero a los cuatro meses vos decías que estaba de novio No, no sabía que te reírse Sabemos lo que pasa que la mujer no sabe respetar ¿Cómo? El dilema de mostaza merlo No se escucha No se escucha No se escucha ¿Cuál es el dilema de mostaza merlo? Paso a paso ¿Qué decís? No se escucha El dilema El dilema No es el dilema El dilema El lema Ah, pues no es el dilema No, si me decís que sí, como si hubiese dicho bien Toma un poquito de jugo, por favor El dilema de mostaza merlo A los cuatro meses vos decías que estabas de novio Cuando antes de eso vos decías que era uno Pero la mujer nunca sabés cuando te tiran el dardo en el traste Por eso En el traste, pero lo aprendió con ella Lo aprendió con ella porque A los siete meses siempre, siempre, entre Juancha de Merlo Y justamente Y justamente Mi ex Es como que te tiran el dardo en el traste Siempre escuchaba Por el dilema Toma un poquito Si te caes más, te relajas un poco Con eso te estás mirando, no se calma Con mucho de Merlo se comía a Hugo No, no, no Nada de que Nada de que Nada de que El dardo en el traste Sí ¿Para qué te lo tiran las mujeres? ¿Cuál es el objetivo? El dardo en el traste Es para que Si uno Como Como Nosotros Yo estoy acostumbrado a decir Sí, claro Que dentro de un año O sea Son novios O sea Ellas te lo tiran antes ¿Para qué? Las mujeres te lo tiran antes ¿Y si vos traes solamente a Hugo? ¿Para qué? La mayoría de las mujeres son así ¿Para qué lo hacen, Rafi? ¿Eh? Y lo hacen por el tema de ser asorbente Y no Y no darle tiempo al hombre para Iniciar la propuesta Pero vos a los cuatro meses Decías que era el novio de Hugo ¿Eh? 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 Tomás la decisión ¿Qué decisión? La decisión de nosotros Porque nosotros tomamos la decisión Vos muy machistas Qué machista que sos Ah, qué bien Sí, sí Las mujeres no tienen derecho ¿Va a tomar la decisión? No, no, no Tampoco hay Ah, no, no ¿Tampoco no hay mujeres machistas también? Sí, sí, sí ¿Pero hay hombres feministas? ¿Eh? No, no hay mujeres O sea, hombres feministas ¿Cómo no hay? No, no hay Yo soy feminista ¿Para vos está bien que las mujeres voten, por ejemplo? No te abona ¿Eh? No te abona Nada, me conté Está bien No te abona No, nosotros ¿Para vos está bien que tengan derecho a educarse? ¿Está bien que voten las mujeres? Eso Eh ¿O es una exageración? En algunas cosas ¿Cómo en algunas cosas? ¿Qué estás diciendo? No de patitas decir una cosa así Elija presidente de una mujer Lo que pasa es que también es todo un círculo vicioso también ¿Y sí? ¿Cuál? ¿Eh? ¿Por qué vicios empieza? Tanto en el tema de hombres como en el tema de mujeres también Jorge Sí, pero escucha hablar Sí, disculpanos No, es un momento muy difícil de manejar No le den más jugo 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 Se está tomando todo el jugo que le está dando ¿Qué le está dando? Sí, don Sí, don Es Jorge, hablamos, está casado ¿Tiene hijos, me dijo? Sí, mirando ¿Te sirve más jugo? Miranda Bueno, como se puede, Jorge, usted disculpe Jorge es su Jorge favorito, porque es un hombre de los que más me gustan Sí El mío es Harrison Jorge de Siderio Ibaño ¿Quién es? Mi viejo Jorge de Siderio 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 Jorge, en sus 15 años de relación Le tocó a veces 25, 15 de novio, 10 de casado Bueno 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 Ah, no, 15, 15, 20 Todo relativo, ¿no? Estoy rompiendo Su Jorge favorito me extrañó, Jorge Que no sea Sí, sí, por el tema Que no sea Jorge Rafael Que no seas Jorge Rafael Aguete Sí, sí Pero no le preguntaste nada Sí, no, no El tema es si su esposa es absorbente No, nada que ver No, no ¿Qué te va a decirle? ¿Qué le decís? ¿Qué? Y bueno, porque hay mayoría de mujeres absorbentes No, señor No Y bueno Te voy a decir una cosa Esas son las que vos elegís Por algo, fíjate por qué No, no, no ¿Por qué elegís? Rafa, te quiero hacer una pregunta Elegir no es poseer Amar no es elegir Sobrecito de azúcar Y decime ¿Por qué elegís mías absorbentes, Rafa? No es el tema de no elegir Uno te toca No, no, no No sabes lo que te puede llegar a tocar ¿Es un sorteo? ¿Qué te tocan? ¿Qué te tocan? No es una pombola No es que es un sorteo Aguete, a ver Y aparece la novia Y un día te puede tocar la grande Y otro día Y otro día puede llegar A vos te tocó la grande A vos te tocó la grande Y vos perdiste la grande ¿Qué te tocó la grande? En algún momento sí No es como No es cuando yo fui a sacar Fui a cargar la sube Con 100 pesos Ahí a caballito Ahí a caballito Y ahí en primera junta Y el tema que fue Y el tema que fue Un masajista A A gastarse 800 pesos en juego ¿En juego? ¿En qué juego? En la quinela ¿Y qué jugó? ¿El masajista a qué jugó? ¿Qué número? ¿Te acuerdas? Y uno es el 22 Otro el 15 No sé ¿Y qué tiene que ver Con lo que estamos hablando? El loco y la niña bonita ¿De eso se trata? No, pero la sube Las minas El sorteo Un poco más de jugo No hay más jugo Y el tema es que Bueno No hay jugo Gastarse 800 pesos en el juego Es lo mismo que gastarse 800 pesos en prostitutas Es exactamente lo mismo No No, es lo mismo Sí, gastarse en un día No señor, el juego es legal Es legal jugar a la quinela La prostitución no es legal Publican en la enfermedad Publican en la enfermedad El proxenetismo no es legal La prostitución sí Ah, vale Sí Bueno Entonces es lo mismo Vamos a jugar Jorge, vamos a jugar Dale El sobre número 1, 2 o 3 ¿Cuál elige? El 2 Tenemos los captchas, ¿no? Correspondientes, por favor Escúchelo O sea, los fósforos que me caí Sí, también Tucumana ¿Boliviana son de Tucumana? No, pero boliviana también hay Bolivia, mi país Sí, ya sabemos Sí, ya sabemos, Willy ¿Lo conoce a Willy? A Willy Sí En la radio lo escuché Ah, es un modista Que vive en Flores Y que ahora creo que fue a La Paz Sí, vimos Sus trabajos por Pérez No es Evo Morales ¿Y qué le parece? Lindo Lindo, le gustaron los trabajos A Rafa no sé si le gustaron los trabajos de Willy ¿Le gustaron los trabajos de Willy? No lo vi No lo vi No, no No lo vi Díjate vos Pero yo siempre llevo Yo siempre llevo ropa Ropa a coser ¿A dónde? Por ahí, por primera junta de caballito Otra vez También hay en Rojas y Bacajay Que no le tenés que tirar Que también hay una, hay una, hay una, hay una señora boliviana Vale, cerrada Con una hija ¿Boliviana te dice? Sí ¿Liliana? Pero de la, pero de la, pero de Bolivia De la, y son bolivianos Sí, de la parte de, de la parte de Santa Cruz Muy bien Santa Cruz de la Sierra de Llano Perfecto ¿Y su marido, Liliana? Él trabaja en casa ¿Cómo en casa? Él costura en casa, solo Ah, ok ¿Y costura en la casa? Sí, yo trabajo día por medio La mano Y gracias Que no trabajo, le doy una mano Todo tipo de costura La mano de obra más calificada del mundo Este, colchareta ¿Cómo te gusta decirlo? Y gallareta Sí, sí, eso es lo que se le hace a las remeras Yo hago más tendencia que moda Liliana va a tener un capcha, no sé si de Willy ¿Por qué me parece? Hola, hola, Liliana Sí Vas a tratar de decirme lo que dijo este capcha ¿Puede ser? A ver Dale, escúchalo En el Australia no tenga, no, Stanislaw Gaudinka ¿Qué dijo Rafa? No me sale ¿Rafa? ¿Rafa qué dijo? Le podés dar una mano, eh Sí En Australia no se da este Pará, para, escuchá, Rolinga Escuchá En el Australia no tenga, no, Stanislaw Gaudinka ¿Qué dijo? En Australia no tenga, no, Stanislaw Gaudinka ¡Sí! ¡Bien! ¡Y arrancó! Bueno ¿Lo conoces a Rafa de Villa Dominico? Eh, no, lo escucho Es este que está acá ¿La querés saludar, Rafa? Bueno ¿Qué tal? Hola, Rafa ¿Qué? Todo bien Un poquito más de Cuba Uy, te inhibiste, Rafa, ¿qué pasó? Estaba re charleta ¿Qué pasa con el Cuba? No tiene nada ¿Cómo? Ahí ya me apuntás Si es una mujer absorbente Eh... No, bueno Eh... O sea, es que Bolivia En algunos lugares Y no sé cuánto en la actualidad Es una sociedad matriarcal también Donde... Sí, las argentinas son absorbentes Ahí va Eso es lo de la nada Hermano Las bolivianas decís que no Las bolivianas no No ¿La chilena? Tampoco ¿Las uruguayas? Tampoco ¿Las brasileñas? ¿Las alemanas? No, solo las argentinas son absorbentes Te salvaste, Liliana No sos absorbente ¿Eh? Dice Rafa que no sos absorbente Que te salvaste Un beso grande Un beso Igualmente Y puede ganar Liliana tranquilamente Por eso viene el tercer participante Mientras Rafa sigue tomando un juguito Sospecho que no es juguito Es juguito Un juguito con naranja Con una gotaja de naranja Sí, sí Pero el juguito Y rodaja de naranja No es juguito de naranja El tema es que tuve una semana Compré 5 kilos de naranja ¿Para qué? Cuando estaba viendo el partido De Brown ¿Y por qué me equivocas? Brown de Adoré Con Independiente Y exprimiendo 5 kilos de naranja Mientras miraba la tele ¿Para qué? Para mí que no viste nada del partido No, no No viste nada del partido No, no Salió 3 a 1 el partido Y ganó Independiente ¿Y el jugo ya te lo tomaste? Eh, sí El jugo ya me lo tomé ¿5 kilos? ¿5 kilos? ¿5 kilos? Esprimí 5 kilos de naranja En la exprimedora ¿Pero con qué los tomaste? ¿En una jarra? No, pero ¿con qué? ¿En un helado? No, no ¿Jugos puros? ¿Jugos puros? ¿Le pones azúcar? No, no le pongo azúcar ¿Lo mandaste por la boca o por la nariz? Lo mandé por la boca 5 kilos de naranja ¿Cuántos litros de jugo dan? Dos y medio ¿5 kilos? O sea, con 4 kilos Haces Llenar una jarra ¿Y con 5? Y con 5 La mitad lo tomás Lo que sobra ¿Y cómo cagás? ¿Eh? ¿Cómo cagaste? ¿No hiciste la misma? No, no, no 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 Una jarra y un cuarto Sí, sí Bueno, yo digo que también la camiseta de Brown De Brown de Arrué se puede comparar con la camiseta de Arsenal de Sanding ¿Por qué? Y porque tiene los mismos colores Mmm Nadie lo dice, ¿eh? Nadie lo dice ¿Querés más juguito? No, no, no Que tiene celeste Ni hablemos del corralón No, no Ni hablemos del corralón No, no Que tiene celeste De fondo Y que le cueste Y el escudo de azul O no, digo, roja Hasta que no termine no me puedo meter Las dos cascas rojas ¿Quién? Por la de Independiente y por la de... Las cascas rojas No le pregunte, no le pregunte Sí Que Julio González podría promocionar el logo, ¿no? Vamos a atender el último llamado Otro trago más Uy, uy, un trago largo Seguirá con cés Seguirá con cés Seguirá con cés Vamos a atender el último llamado No, no No, aguante no La primera media hora mientras tomás Todos tenemos aguante Claro Tengo la siguiente media hora Unas papitas Unas papitas Hola, buenas tardes ¿Hincha de quién? De Boca ¿Estás de novio? Sí ¿Sue Agustín preferido es Orión? No Sí, de los arqueos es el mejor para mí De fútbol argentino Ayer vuela uno un tiro libre ¿Viste cómo huele y la agarra en el aire? Sí Sí, pero en el tercer gol muy flojo No, muy floja la defensa La defensa Tres rebotes Tres rebotes ¿Cuántas veces tiene que atajar él? Sí, pero cómo Javier Agustín iba abajo Ataca el rebote Javier Agustín tiene que estar contento Que ganó Vélez Sí, que ganó Vélez 3 a 1 Le ganó 3 a 1 a Cérez A ver Bueno, muchas gracias ¿Está Agustín con nosotros? ¿Está de novio, viejo? Sí ¿Está de novio, Agustín? Sí ¿Con quién? Con Miriam ¿De dónde la sacó? Eh, de... Al lado de mi laburo Miriam tiene nombre de peluquera Al lado de mi laburo ¿Puñera Cana? Lo mejor de los casos, ¿no? Me parece que no Bueno, ¿podés hacerle una pregunta al gigante de Villa Domínico? Uf, eh... No tengo pregunta No tiene pregunta, Rafa Pero la verdad que... Le podés hacer una pregunta a Agustín también Preguntale a Agustín algo, Rafa Agustín, sí Sí ¿Cuánto hace que sale de novio? Hace tres años Ah, bueno, bastante Agustín, ¿no que Rodito te parece un genio? ¿Quién? Rodito Uh, eh... Sí, sí Sí, es un genio Sí, es un genio Lo pensó demasiado Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es verdad, verdad Con 70, no lo decimos Es verdad, cargando No fue demasiado bonito Su respuesta fue... ¿Quién? ¿Quién fue la respuesta primero? Claro, medio que se va perdiendo un poco ¿Qué hizo el fin de semana, Agustín? Está para los círselos, cabrón ¿Por qué está para los círselos? Sí, sí Sí Cuando querés Cuando querés te pones pesado, por eso Bueno No estoy entendiendo No estoy entendiendo No, no cuida A ver a Malón Por decir una mala palabra Y vamos a jugar Tiene el siguiente captcha El sobre número 3 A ver Escucha Sí ¿Cómo da? ¿Prende el instructor que estoy con gases? Fuerte Va de nuevo ¿Cómo da? ¿Prende el instructor que estoy con gases? Uy, para que no lo entiendo bien ¿Qué dijo Rafa? ¿Qué dijo Rafa, Rafa? Gorda Prende el instructor con gases No 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 Prendelo con gases No, porque con gas no se prende Aparte dijiste Ya tiene el cuello chino Ponéselo de nuevo Sí Tiene como si Es el perrito del auto Un caballo que se le pagan los mosquitos No fue escubido Mueve la piel Para sacar Dale, por favor El siguiente captcha Rafa Escuchalo Por favor Gorda Gorda ¿Prende el instructor que estoy con gases? ¿Qué dijo? Gorda ¿Prende el instructor que está prendido con gases? No 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 También podés adivinarlo vos Agustín Saltale a pugo un poquito Gorda ¿Prende el instructor que...? Y no logro entender lo último Y lo último que dice Rafa Que tengo gases No No Gorda Prende el extractor que... Sí Que larga gases No ¿Cómo alargar el extractor gases? Un poco de lógica Gorda Prende el extractor que estoy con gases Que estoy con gases ¿Cómo se llama de Pineda? Bueno Rafa hoy estás Hermoso Y por eso la siguiente reflexión Bueno Bien Repete a Betmoa Se viene el Lollapalooza en Argentina 6 y 2 minutos de la tarde Y estamos preparados para lo que va a ser el 1 y el 2 de abril En el hipódromo de San Isidro El festival más importante del mundo Rafa Sí Ha llegado el momento Todo es ahogado Lollapalooza, ¿no? Señores y señores Lollapalooza, como le dicen sin cualificar No sé Llega el festival más importante del mundo Lollapalooza Argentina 2014 Con garra Vamos Con garra Épica Red Hot Chili Peppers ¿Cómo, cómo? Otra vez Red Hot Chili Peppers Sí Arcade Spider Soundgarden New Orden Pieces Vain Pérez Wicke ¿Qué signos somos? Fonics ¿Cómo? Fonics Fonics Sí Fonics Imaginen drones ¿Cómo? Imaginen drones Imaginen drones Casi en bravo Dragones Dragones Dragones, sí Lorde Julián Casa Branca Sí La momia Sí Ilia Culiac Valderrama ¿Vine Valderrama también? Sí DJ Paul Capital Cities Entre otros Entre otros Importantes artistas Internacionales Y nacionales Todo el line up Tiene que estar Uno y dos de abril El hipódromo de San Isidro Todos los artistas De Lollapalooza Sí Canduve por ahí ¿Por dónde? Sí Por San Isidro ¿Cuándo? No viniste a casa Ayer Ayer Hubiera venido a casa ¿Ayer fue el hipódromo de San Isidro? Sí, sí ¿Qué fuiste a hacer? Cuando fui a No había carrera Muy cerca de los rumos Ah, porque fue a San Isidro Sí, sí Visiones del pasado Recuerda ¿Qué se llaman? Las visiones del pasado Perdón Lollapalooza Argentina El festival más importante del mundo Para mí se me recuerda Tiene que tener El mejor mundo El mejor sonido Tiene que tener El mejor sonido Metro Radio Oficial En realidad Vas y pedís tapas ahí Y te van trayendo Ok Te trae cosas para comer Rafa, ¿vos comiste tapas alguna vez? ¿Tapas de empanada? No, no Tapas Un tapeo O de asado No, asado sí comí Porque el viejo prepara siempre los domingos ¿Tapas de palabras comidas? También, también No, no Este domingo no Porque mi viejo está todavía en Santa Clara En febrero No estamos en julio Está bien, es verano ¿Tiene una casa en Santa Clara? ¿Cuándo va? No va a la playa ni en pedo Algunas veces Yo Yo estuve en mi casa Colocando Yo estuve en mi casa Con el Con el primo de De Ana Pardini Que viene a ser El primo de Ana Pardini Sí, sí O sea Este Mario Que está colocando las guías De los cajones De los cajones De los cajones Estuvimos empantanados En una parte que no era importante Vas a contar El asado el domingo Sí ¿A Ana Pardini le diste un poco? No, no, no ¿Y en la dista? Es el primo De la hija de mi madrina O digo De la hija de mi padrino Es lo mismo No sabe qué es No sabe qué es Los ojitos Los ojitos Nunca se entregó tanto Bueno, nos tenemos que ir, Rafi, y tenemos que despedirnos. ¿No te vienes a tu papá? ¿No? ¿No te vienes a tu papá? No, no, yo lo llamé a Dios porque me llamó por teléfono. ¿Lo llamó por teléfono? Me llamó por teléfono a mi casa que saltó el contestador, porque yo tengo un contestador particular, que no es de la telefónica. ¿Qué tenés en la mano, Rafa? No, es el lápiz de la computadora, digamos de la tableta. Rafa, ¿el contestador está grabado por ti? El contestador está grabado por mí, sí, sí. ¿Cómo dice? No lo vamos a llamar. Te comunicaste con Rafa Aguete Figueiras. Dejá tu señal después de la señal. No sabía lo de Figueiras. Dejá tu mensaje después de la señal. ¿Cómo es? No sabía lo de Figueiras, ¿no? Sí, sí. ¿Dejá una señal? No sabía lo de Figueiras, ¿no? Aguete Buceta. ¿Cómo es Buceta? Aguete Buceta. ¿Y por qué Figueiras? Figueiras por el apellido de mi mamá. ¿Y Buceta? El papá. A ver, el contestador. Te comunicaste con Rafa Aguete. No, no va a atender el contestador. ¿Con qué música, no? Debe tener una banda de sonido, Los Redondos, bien fuerte, Manny de Pink Floyd. No tiene nadie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ahora va a atender. Te comunicaste con Rafa Aguete Figueiras. De la localidad de Villa Domínico. Bien. Dejá tu mensaje después de la señal. Perfecto. Muy bien. Hola, Rafa. Hola, estamos en la radio. Llámanos. Soy un monstruo. Te queremos, Rafa. Sí, te queremos mucho, Rafa. En general hay algo que no le pasó a Rafa, pero hay algo muy feo del contestador que te dicen, dejá tu mensaje después de la señal. Entonces silencio, 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 incómodo. Se escucha que hay un vaso en fondo o algo y... Sí, ese momento hay que evitarlo. Por favor. Te pido, Rafa, por favor. Bueno. Muchísimas gracias. Y así llegamos al final, nos despedimos, nos vamos a ir. Rafi, ¿cómo te vas? Eh, de acá me voy a... Rodando te vas. Rodando, sí. ¿Cómo está? ¿Estás escabeado? No, no. ¿Qué tenía el juguito ese que te dieron? ¿Gusto o qué? Terminado. Gusto a una rodaja de naranja. Poner lo que sea. Y una rodaja de naranja y para él es jugo de naranja. Claro. Gusto a lo que ve. Sí, exactamente. ¿Tenés un gusto visual, dirías? Sí. Bueno, Rafi, gracias, eh. Ha sido un gusto tenerte nuevamente. Ya podés apagar el grabador de voz. Sí, sí, claro. Puedo apagar el celular y la tablet. Y bueno, yo le recomendaría al masajista que se gaste 800 pesos en el juego. Que compre dólares en una casa de cambio, ¿no? ¿Con 800 pesos? Claro. ¿Cuánto compras? Ah, ahí se enganchó en mi historia, no sé. ¿Cuánto compras? ¿Con 800 pesos cuántos dólares? Sí, compras lo que vale el dólar. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Ah, el dólar vale 10 pesos más o menos. Poner, ¿eh? Ah, ¿10 pesos dónde? Más o menos. Y vale 12, casi el último y el otro 8. ¿El dólar blue? El otro 7,80. ¿Yo puedo comprar blue? ¿7,80 pesos? Sí. Estoy con... Bueno, será hasta mañana, queridos amigos. Chau. Todo tuyo, Rafa, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Acá está, se viene el Ultra Buenos Aires. ¿Aguerrá? Sí. Tienes un esfuerzo tremendo. Llega el festival de música electrónica que marca tendencia en el mundo. Ultra Buenos Aires. Sí, Tiesto. Sí. Harbel. ¿Qué? Harbel. Harbel, arvejas. Sí. ¿Hay arvejas? Sí. Paul Bank, Paul Bank, D, D, Igega K, John Dewey. Duplica, D. Se lo conoce. Steve Oaki. Mirá, Oaki. ¿Quién? Lin Joaquín. No, 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 el anterior. Steve Oaki. Aoki. Oaki. Aoki. 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 Len Funky. Grem Belvest. ¿Eh? Hércules Love Fire. Los hermanos Nicolás y... ¿Dice eso? Y Festa Bros. Ahí es loco. Te lo dejaste en la mitad. Vamos a ver. Los hermanos Nicolás y AgustínFestaBros.com Bien, Rafi, dame ese papel. Y ahora vamos a repasar los artistas, entonces, desde aquella lista que tenés en la pared. ¿La lees bien? Sí. ¿Ahí está Matías? Ahí. Dice, Ultra Buenos Aires. Yo te digo uno, vos decime otro. ¿Y esto? Sí. Sí, cierto. El segundo. El segundo, el segundo le decís vos. Sí, parece la lista de Bambino Veira, eso, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver? Hardwell. Hardwell. ¿Quién más? ¿Quién más? Nick Romeo. Sí, lo mejor. Paul Mac, que llega acá. Sí. Steve Aoki. 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 Sí. Los hermanos Nicolás y AgustínFestaBros. Los dos son los FestaBros. Sí. Ferry Coosten. Muy bien. No, te salteaste como tres. Buquebus. No, no, tiene otra lista. Sí, sí. Entre otros artistas nacionales e internacionales. ¿Cuándo es? 21 y 22 de febrero. ¿En dónde? De 2014, Ciudad del Rock. Muy bien. Entradas en tiquetet.com.ar. Este sábado, este viernes y sábado, Metro transmite exclusiva la previa de todos los shows en vivo del Ultra Buenos Aires. Todas las novedades del festival. Sí. Encontralas en metro95.com.ar. John D. Witt. John D. Witt. ¿Qué más? Hércules Light Fire. Hércules and Lava Fair. Sí. FestaBros. FestaBros. Sí. Len Funky. Sí. Len Funky. Sí. El sí. Poudaverse. Nicole Moudaverse. Sí. Steven Wulch. Steve Bugg. Sí. Ferry Coosten. Perfecto. Green Velvet. Green Velvet. ¿Qué? ¿Qué? Mano Romano. ¿Quién? Kjavet. ¿Qué? Kjavet, Kjavet. Kjavet. Hitbit. Entre otras estatistas y nacionales e internacionales, viernes 21.